La presidenta del PP en Castilla-La Mancha y secretaria general del partido, María Dolores Cospedal, ha asegurado que la región está empezando a salir de la crisis. Además, ha recordado que su gobierno ha hecho los deberes en estos dos años. Y dentro de poco dejaremos de estar en la recesión. Todavía nos quedan momentos muy duros. Yo no voy a decir aquello de ya estamos fuera de la crisis. No es verdad. Pero vamos a empezar a salir de la recesión y vamos a conseguir que la crisis se aleje no solo de nuestros comentarios, de nuestras conversaciones o de las tertulias. Vamos a conseguir que la crisis se aleje de todos los españoles. Y lo vamos a conseguir entre todos. Cospedal ha puesto en valor los datos de exportaciones y de parados. Para la presidenta de Castilla-La Mancha son cifras esperanzadoras. También ha recordado que se puso en marcha el plan de garantía de servicios sociales que el gobierno autonómico todavía sigue aplicando. Lo que hace garantizar los servicios sociales y una educación pública y gratuita. Muchos no creían que fuéramos a ser capaces de recortar más de seis puntos de déficit en un año. Vamos, no lo creía nadie. Y lo hemos conseguido. Y lo hemos conseguido porque tenemos a la mejor ciudadanía. Tenemos a la mejor ciudadanía. ¿Y sabéis por qué lo hemos conseguido tan bien? Porque yo tengo la suerte de tener un gobierno que ha pensado antes en el interés general de los ciudadanos que en el interés del Partido Popular. Y me siento muy orgullosa porque soy la presidenta del Partido Popular. Precisamente por eso. En clave nacional, Cospedal asegura que Cataluña no merece un gobierno que hable de fronteras. Al tiempo que ha calificado como que el Partido Socialista está fomentando que esta región, Cataluña, se separe de España y se excluya de la Unión Europea.